Porque aquí venimos otra vez Un capricho Para ti ¡Fuerza Morena! Para ti mi vida Con cariño Hoy más que nunca quisiera verte Ay, ¿dónde estás, mi amor? Hoy acariciarte y besarte Ay, ¿dónde estás, mi amor? Sabes, mi amor, nunca voy a olvidarte Siempre voy a pensar en ti Siempre fuiste mi amor, mi amor Sabes, mi amor, trataré de olvidarte Nunca, nunca dejarte, mi amor Siempre fuiste mi amor, mi amor Aunque pasen los años Yo nunca, nunca dejaré de amarte 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 Hoy, más que nunca, quisiera verte Ay, ¿dónde estás, mi amor? Hoy, acariciarte y besarte Ay, ¿dónde estás, mi amor? Sabes, mi amor, nunca voy a olvidarte Siempre voy a pensar en ti Siempre fuiste mi amor, mi amor Sabes, mi amor, trataré de olvidarte Nunca, nunca dejarte, mi amor Siempre fuiste mi amor, mi amor Mi amor Nunca, 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 nunca voy a olvidarte Sabes, mi amor, nunca voy a olvidarte Siempre voy a pensar en ti Siempre fuiste mi amor, mi amor Sabes, mi amor, trataré de olvidarte Nunca, nunca dejarte, mi amor Siempre fuiste mi amor, mi amor Sabes, mi amor, nunca voy a olvidarte Siempre voy a pensar en ti Siempre fuiste mi amor, mi amor Sabes, mi amor, trataré de olvidarte Nunca, nunca dejarte, mi amor Siempre fuiste mi amor, siempre fuiste mi amor Mi amor, mi amor Nunca, nunca, nunca voy a olvidarte Siempre fuiste mi amor, mi amor Siempre fuiste mi amor, siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor